Vamos a iniciar precisamente con el reporte del tiempo por parte del capitán Roel Ayala Mata que tiene todos los detalles del paso de esta tormenta Nora y también de lo que estará sucediendo en estos días de fin de semana. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa acerca de las condiciones que van a prevalecer en el transcurso de esta tarde de día viernes y el fin de semana. La presencia de la tormenta tropical Nora favorece una entrada de humedad procedente del Océano Pacífico en forma ligera. El sistema se localiza en este inicio de tarde aproximadamente a 400 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima y continúa su desplazamiento hacia el noroeste a razón de 19 kilómetros por hora. Conforme el sistema se aleje, disminuirá la entrada de humedad que se prevé únicamente esta tarde y parte de la noche madrugada. Para el fin de semana la condición de nubosidad irá disminuyendo y únicamente tendremos efectos locales y orográficos. Esta tarde se mantendrá la condición de cielo nublado, sin embargo estará predominando la nubosidad en el nivel alto. Nubosidad que es delgada, poco espesor, formada por cristales de hielo. La nubosidad baja y media estará minimizada y se tendrán precipitaciones en forma dispersa en los inicios de la tarde. Efectos locales o orográficos, así como de calentamiento a la superficie terrestre, favorecerán a partir de mediados de la tarde la formación de nubosidad de tormentas sobre la parte alta de la sierra, en donde se manifestarán en forma dispersa. Tome sus precauciones en el transcurso de esta tarde noche madrugada. El fin de semana, medio nublado durante la mañana, estará incrementándose a nublado a partir de los inicios de la tarde sobre la mencionada parte alta de la sierra, probabilidad de ocurrencia de precipitaciones aisladas con tormentas locales dispersas. Recuerde, el principal riesgo continúa siendo la manifestación de tormentas locales, la inestabilidad de laderas. Producto de las precipitaciones y esta situación puede ponerse de manifiesto aún en ausencia de lluvias. Desde el ámbito de la protección civil, no es recomendable la actividad marina en el transcurso de las próximas 36 horas, toda vez de que se tiene la presencia de esta tormenta tropical que estará agitando el agua marina y la marejada en la zona de playa. Manténgase al tanto de la información meteorológica por medio de las redes sociales de esta Secretaría de Protección Civil. Ahí está el reporte del capitán Roel Allalamata. Manténgase al tanto de las noticias que están ocurriendo sobre este paso de Nora.